Hola nintenderos, esta es la actualización semanal de la Nintendo eShop del 1 de agosto de 2013. En esta ocasión solo se agregaron dos juegos para la Nintendo eShop del Wii U, y estos son... Harvest Moon Cloudberry Kingdom Para la Nintendo eShop del Nintendo 3DS salieron 4 juegos, y estos son... Kirby's Dream Land 2 MyFarm 3D 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 MyFarm 3D